Hola chicos y chicas, como están el día de hoy? Ojalá estén muy bien, acá les habla Romy Tarotista y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para ustedes para cuando sientan energías densas en su hogar ya cuando ustedes se sientan con energías densas más cansados de lo habitual, que no les resultan las cosas, que están peleando ya todo eso es parte de las energías que absorben ustedes de otras personas y de las energías que emanan las otras personas ya ustedes generalmente pueden absorber también el mal de ojo ya cuando una persona está pensando en forma negativa hacia ustedes absorben esos pensamientos, absorben esa energía y nosotros necesitamos protegernos y el día de hoy este es el video que tengo para ustedes ya, el video de cómo protegerse ante eso ya, un amuleto indispensable que tenemos que tener en el hogar es, nosotros siempre tenemos limones en el interior del hogar y ustedes van a decir, un limón va a ser esto? esto? claro que sí el limón en general es un elemento ya fundamental para todo lo relacionado con absorber energías negativas y es indispensable que el limón siempre lo tengas en el hogar cuando comiences a sentir como dije antes energías muy densas tú con energías bajas agotada, cansada ya y sin motivo aparente que tienes que hacer es tomar un limón ya, lo vas a cortar en cuatro y le vas a colocar sobre el limón sal ya, puede ser sal gruesa o sal de mesa ya acá por ejemplo yo tengo un limón ya está cortado en cuatro ya yo le puse sobre el limón sal ya pero también pueden colocar alrededor de él un círculo de sal de protección ya también sería bueno ustedes que van a hacer? lo pueden colocar en el interior del hogar ya donde ustedes siempre están por ejemplo en su habitación debajo de la cama también para que los proteja esto tiene que estar por lo menos una semana debajo de la cama para ver cuánta energía va absorbiendo si el limón se comienza a podrir ya comienza a cambiar de color de aspecto ya eso quiere decir que ustedes están protegidos ya la energía que a ustedes le hubiera llegado por otras personas no le llegó porque la absorbió el limón ya eso tienen que saberlo porque es muy importante el limón siempre con todos los rituales que uno hace de magia blanca y además magia de protección ustedes tienen que saber todos estos pasos a seguir para que ustedes también lo hagan en su hogar ya entonces una semana debajo de su cama o en su lugar donde ustedes siempre están puede ser en su oficina que lo tengan por ahí en un lugar donde nadie lo vea ya que nadie lo saque y ustedes lo ponen ahí una semana para que el limón absorba toda la mala onda toda la mala energía todo el mal de ojo que pudieran tener y protegerse eso es muy importante protegerse de las energías que emana la gente que pueden ser compañeros de trabajo con la familia amistades ya y personas que son agendas a la familia también ya si te gustó el video por favor regálame un me gusta comparte con tus amistades no te pierdas los otros videos de mi canal de youtube y nuevamente nos veríamos en un próximo video más acerca de otro tema tan interesante y otro tips ya para ustedes un abrazo enorme muchas energías positivas para ti y nos veríamos pronto chao un abrazo enorme